Hola, ¿cómo están? Ah, gracias, muchas gracias. Eso no... No merezco, pero gracias. De verdad. Es un honor estar aquí. Algunos domingos no venimos. Mi esposa... Desde la pandemia hemos sufrido cambios y hemos perdido cosas y hemos ganado otras. Y es una realidad. Cada día y cada instante estamos naciendo y estamos muriendo. Siempre. Aunque usted no lo vea. Aunque usted no se percate de eso. Aunque usted ignore al espejo. Y tenga conversaciones mentirosas con él. Usted está perdiendo cosas. Lo importante es si se hace consciente de las que está ganando. Si está capitalizando las que está ganando. Porque a veces no lo hacemos. O a veces no nos preocupamos de que sean sustituidas aquellas cosas que ya no necesitamos en nosotros. Porque hay cosas que no las necesitamos. Pero como acumuladores compulsivos del alma las estamos cuidando tanto. Y son inútiles. Y son inútiles. Solo llenan espacio. Y hacen difícil que las cosas nuevas puedan entrar. Es una ley de la vida. Y como diría un amigo mío. Es una ley cósmica. Que para que algo entre algo tiene que salir. Si usted solo come y no pasa más nada usted entra en una crisis. Usted se empieza a envenenar con las cosas que ya comió. Pero que ya no le sirven. Amén. Hay mucha gente guardando esas cosas. Y eso no es bueno. Y hoy en este día quisiera hablar un poco de qué es lo que tenemos dentro. Porque lo que tenemos dentro determina lo que se va a ver afuera. Es normal que esta cultura atienda más lo de afuera que lo de adentro. Esta cultura está orientada al exterior. Está orientada a lo de afuera. Está orientada a cómo me veo. Está orientada a ¿Estoy bien? ¿Me veo bien? Espejito, espejito. ¿Quién es el más lindo? Esta es una sociedad que es narcisista por definición. Una sociedad abojada a la sensualidad. Y ojo con esto. Porque cuando usted escucha la palabra sensualidad no debe perder el tiempo creyendo que se trata solo de cosas sexuales. La sensualidad es todo aquello que tiene que ver con tus sentidos. Todo eso que la Biblia llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son el normal de esta sociedad y de este sistema. Es del que no escapamos muchos de nosotros. Hay pastores que yo me tengo que vestir, claro, aquí no vengas si no te vistes. Es más, aquí no vas a llegar si vienes por ahí en cuero porque terminarás en un patrulla. ¿Por qué tienes que vestir? El problema es que tú no vives para vestirte. Es que no podemos vivir para vestirnos. Y yo no puedo ir así porque no me veo bien. Voy a la casa del Señor, me tengo que poner lo mejor. ¿Te tienes que poner lo mejor para venir aquí? No. Ven aquí con lo que tienes porque el que te esté esperando no quiere tu ropa. No le importan tus trapos. La marca que tenga el trapo. No importa cuánto pagaste por ese trapo. Eso es un trapo. Como decía el otro, se ve bonito pero es un trapo en potencia. Vamos a la palabra de Dios antes de que ustedes piensen y qué bueno este man. Como me decía un hermanito por allá en un lugar. Yo le estaba diciendo unas cosas y el man dijo suave, loco. Bueno, lo siento. Lucas 6, 46 al 49 tiene un contiene unos nutrientes tan maravillosos que vale la pena considerarlos. Pero ese es el final de un sermón. En Lucas 6, 46 al 49 es el final de un sermón. Es la conclusión del sermón del monte. Amén. Ahí, ahí el sermón del monte se está terminando. Cristo está haciendo el cierre del sermón y se está asegurando de que los que lo escucharon puedan llevarse en el corazón a urgencia de que lo que acaban de oír se convierta en actos en sus vidas. De que lo que acaban de oír se vuelvan prácticas en sus vidas. No simplemente cosas que ellos oyeron. No simplemente algo novedoso, maravilloso, espeluznante y despelucante. No querían que se fueran de ahí con la sensación ¡qué bárbaro! ¡Cómo predicó! ¡Wow! Porque de hecho nosotros una mediana más o menos estamos 52 domingos al año oyendo sermones y parte de eso asistiendo al instituto bíblico y parte de eso en la escuela bíblica y parte de eso escuchando a los brujos de YouTube. Yo sé que aquí no hay nadie que hace eso, pero hay hermanos que hacen eso. Y ahí está Jesús preocupado por eso porque esa gente es igual que usted y yo. Llegan a los cultos maravillosos, toman notas, ¡qué tremendo! Y como decía un amigo mío, cuando pasan por esa puerta hay un borrador magnético y todo lo que oyeron y les pareció maravilloso se borra. no le dura ni hasta el estacionamiento porque cuando llegan al estacionamiento son groseros y hay que decirlo son groseros y usted no puede salir de aquí después de haber dicho qué mensaje tan tremendo y ser grosero allá. No se puede. Usted cuando usted es una persona osca ¿sabe lo que significa eso? Que es rasposo que es como una lija y cada vez que uno se le acerca a usted le gasta algo. No, no podemos ser lijas, oscos, rasposos. porque eso no es correcto eso no refleja el carácter de Cristo por eso él estaba preocupado él decía tú manes se van ahora y se van por allá por las aldeas y allá comienzan a conversar vagabundería y se le olvidó toda esta cosa y empieza así Jesús continuó diciendo es decir ya él venía hablando una serie de cosas y aquí él quiere hacer un cierre y entonces por eso dice Lucas el evangelista o sea que Lucas no era un apóstol ni un discípulo él era un evangelista un hombre que caminó al lado de Pablo muchos años un hombre sabio y un hombre muy estudiado que estructuraba las cosas de una manera distinta si usted lee Juan, Mateo, Marcos usted se va a dar cuenta cuando llega a Lucas que la manera de estructurar las ideas son distintas son de una persona que tiene una mente estructurada educada a la hilación correcta de las cosas no es que los otros no lo hicieran pero me gusta mucho como Lucas lo hace Jesús continuó diciendo ustedes dicen que yo soy su señor y su dueño tremendo pero no hacen lo que yo les ordeno si alguno se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece es como el que construyó su casa sobre la roca hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases amén esto no hay ni que hacerle ningún giro de tuerca cuando vino una inundación la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa pero no se movió porque estaba bien construida como estaba como dice un español a quien admiro mucho hay gente cuyas vidas están hechas con material de derribo estaba bien construida bien afirmada en cambio el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando vino la corriente de agua y pegó como muy fuerte contra la casa y la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos dos cosas idénticas dos haciendo lo mismo con una variante importante uno fue displicente hizo su casa y bueno está bien aquí dale el otro se preocupó de hacer un trabajo concienzudo y acabó un hoyo profundo hizo un hoyo profundo eso toma tiempo y toma trabajo amén hizo su hoyo profundo está bueno tomar notas aquí pero hay que ir a hacer el hoyo profundo eso se hace día a día cada día de cada semana cada hora cada instante presente de cada día estamos en el proceso de cavar y ahondar para encontrar el tesoro para encontrar la roca para encontrar aquellas cosas profundas como decía un analista bíblico cuando tú estás buscando diamantes hay una fase de lodo naranja en la que puedes encontrar una que otra joya y tal vez te sientas contento pero hay una fase de en los procesos de cavar en lo que encontrarás lo que llaman lodo azul y en el lodo azul encontrarás tanto tanto material rico que olvidarás que estuviste un día en el lodo naranja el problema es que muchos no llegamos allá no nos tomamos el trabajo yo le voy a decir algo con todo respeto usted puede ir a todos los institutos bíblicos que quiera y se puede graduar 482 veces de cada uno pero usted no entra al lodo azul por eso usted entra al lodo azul por un trabajo consciente y personal y determinado de su corazón y entonces el instituto bíblico le ayudará pero lo que la naturaleza no te dio salamanca tampoco te lo prestará tú puedes ir a cualquier universidad que quieras pero te conviertes en la persona que debes ser cuando tu corazón se dispone y conviertes en actos lo que aprendiste es que ese es el tema el tema es que estoy haciendo con lo que aprendo en que se convierte lo que aprendo usted sabe que sería un síndrome terrible el que usted coma y que solamente después defeque y que todo lo que se comió no entre a su sistema no se convierta en usted si usted come y los nutrientes vuelven a salir usted empieza a morir porque usted necesita que los nutrientes sean digeridos y sean llevados a cada parte de su cuerpo porque su cuerpo los necesita necesita esa energía amén entonces no se trata solo de comer se trata de qué pasa en el proceso digestivo de lo que me comí necesito hacerme responsable de que las cosas que escucho yo las convierta en prácticas en mi vida por eso es que no es un asunto de cuantos cultos vienes sino que haces con lo que recibiste en esos cultos porque recibir la palabra de Dios mire yo tengo tantos errores yo cometo tantos errores sino pregúntale a Gloria el amparo pregúntale a María Gabriel y yo creo que hasta Yeyi conoce mañas de su abuelo Yeyi es la que mejor me lee en la casa solo va a cumplir tres años ahora en el próximo diciembre y me hace unas lecturas que me da miedo porque los nietos son así no los nietos te leen te leen y te ven y te dicen ay abuelo así me dice Yeyi abuelo y cuando me dice así me quita todo me deja en cuero el alma por favor no vaya diciendo por ahí que hay hay un pastor que se desnuda delante de la nieta porque aquí hay cada literalista que Dios mío las aclaraciones se hacen tan necesarias no debería ser pero se hacen necesarias entonces Jesús les está diciendo que ustedes se acercan y ustedes me oyen esas dos primeras fases es la que casi siempre estamos haciendo ustedes se acercan ustedes me oyen nos acercamos y escuchamos pero pero la tercera fase es la que importa que hago con eso amén yo me acerco y escucho que hago salgo por ahí pensando lo que se me da la gana de lo que escuché lo que escuché se convierte en parte de mí obedezco obedezco acatar obedecer acatar no irse a acatar Arabia no acatar el idioma es tan así verdad obedecer hacer caso pues hacer lo que te dijeron pues son como los peladitos oye recoge eso si ya va recógelo ya va recógelo pan recógelo ok es hacer lo que te dicen no no di que ya voy ya voy no es ya voy es nunca ya voy es nunca si se te dice a es a porque estamos en eso de que el pensamiento crítico yo tengo pensamiento crítico mire hermano aplíquelo donde es aplíquelo donde es donde hay que aplicarlo con ese cuento de que yo tengo pensamiento crítico a algunos les gusta llenarse la boquita con eso y ni siquiera saben que es yo hey a veces uno está antipático yo sé y por lo regular yo casi siempre soy antipático pero hay gente que me dice cosas una vez me dijo un tipo yo soy un hombre de pensamiento crítico y le digo y eso que es bueno que yo sé pensar digo no me sentí tan ilustrado la mayoría de la gente no sabe ni tiene idea de las boberías que dicen y una de las cosas que quizás necesitamos más en esta vida es tener menos basura en la cabeza y más calor en el corazón necesitamos ser personas que obedecen lo que el maestro dice es verdad que yo debo cuestionar algunas cosas que escucho cuando se está predicando usted puede cuestionarme porque yo soy un hombre yo puedo decir aquí de vez en cuando una barbaridad que se me sale por el codo por algún lado eso puede pasar pero usted no se puede sentar ahí con una actitud de que todo lo que se dice lo estás cuestionando porque sabe que pasa cuando se termina el culto y te vas algunas cosas tenías que haber oído y no las escuchaste porque cuestionar es un asunto y cerrarme es otro amén entonces el señor está preocupado de que están haciendo con lo que él dijo y que fue lo que él dijo él comenzó a hablar en Mateo 5 ahora nos vamos a otro evangelio en Mateo 5 él comienza a hablar desde el capítulo desde el versículo 1 en adelante y él dice la biblia entre otras cosas que sentándose abrió su boca y les enseñaba o sea de esto él está hablando en Lucas capítulo 6 verso 46 al 49 él está hablando de esas cosas que él empezó a hablar que empezó a decir en aquella montaña en aquel lugar donde se sentó Mateo 5 del 1 al 12 él se sienta y les empieza a hablar y parte de lo que está diciendo lo está dirigiendo específicamente a los que él había llamado como sus discípulos pero también era abierto a todos aquellos que estaban allí porque todos los que estaban allí eran sus discípulos potenciales todos los que estaban allí han sido parte de lo que está ocurriendo aquí ahora mismo usted y yo estamos aquí por los que estaban allí así que como dijo nuestro pastor hace un momento por causa de nosotros y los que vienen detrás de nosotros porque la vida tuya va a impactar generaciones hacia atrás y hacia adelante nuestras vidas así han de ser y él comienza este sermón con unas bendiciones muy especiales él dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos los pobres en espíritu gente que posee el reino de los cielos es de ellos y no cometamos el error de pensar que eso será en el futuro de que eso será cuando nos muramos y que cuando venga el juicio y la tal y las cosas no, no eso es ya la eternidad también es ya ya la eternidad te habita si Cristo está en ti la eternidad te habita en nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad somos su templo somos su templo a veces creo que no lo creemos porque vivimos de tal manera como si no fuera así somos su templo yo he deshonrado el templo de Dios tú también tú también mira desde el puerco no procesado que te comiste hasta las palabras que no debiste decir y los pensamientos que te permites tener y las acciones consecuentes con eso todo eso implica ofender ese templo amén yo he entrado en una en un bueno Gloriela yo aupado por nuestra hija hemos empezado a comer menos porquerías y nos sentimos mejor pero uno dice ay yo no puedo vivir sin esa porquería ¿no es cierto? pues tú eres un testigo de eso pero si podemos vivir sin eso si podemos vivir con una buena dieta de palabras tontas podemos vivir créame que se puede vivir sin oír estupideces se puede vivir y una buena dieta de audiciones estúpidas es tan saludable hay gente que se preocupa de no comerse una hamburguesa pero se tragan unas porquerías conceptuales que ni Dios quiera ¿sabe lo que estoy diciendo verdad? ya ya ¿sabe? usted puede ver toda la turcomanía que usted quiera pero usted pagará el precio de tanta audición estúpida no hay nadie que usted y aquí no le decimos que no vea novela véala pero allá en el parking se va a ver el resultado no me puedo comportar bien tragando porquerías ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy llamamos pobreza espiritual ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón porque a veces cuando vamos a orar en nuestro peor enemigo son la basura conceptual que tenemos en el alma no nos deja estar quietos con Dios porque algunas personas literalistas dicen que si hay que tener un cuarto de guerra bien Dios te bendiga coge tu cuarto de guerra pero sabes que Dios no quiere que literalmente te metas en un cuarto y cierres la puerta Dios quiere que esa habitación seas tú dentro de ti y que tengas un lugar dentro de ti donde te encuentras con él porque esas otras cosas dicen ay yo voy a mi cuarto de guerra está bien pues pero tengamos mucho cuidado con no estar poniendo en el ámbito físico lo que realmente debería pasar en el espiritual porque muchos entran a su cuarto de guerra pero ahí no se encuentran realmente con Dios ahí van es a pelear con el diablo y a pedirle cosas a Dios cambia a mi marido cambia a mi marido cambia a mi marido quítale los cuernos quítale el rabo de demonios quítale pero eso no es un encuentro con Dios eso es como ir al supermercado Dios no quiere que tú entres a una habitación a hacer una lista de cosas Dios quiere que te encuentres con él cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás será añadido tu marido endemoniado se volverá sano pero es porque tú estás buscando lo correcto a que tú quieres un mejor marido y tú no cambias el que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar sus ideas y prejuicios y hasta su presente manera de vivir si es necesario y en otras palabras está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representar un obstáculo en su búsqueda de Dios este impacto es importante fíjate lo que lo que le pasó a Saulo de Tarso ¿usted se acuerda de Saulo de Tarso? Saulo iba para Damasco con otros con pinches más iba a un grupo él llevaba un grupo emanes dispuesto a echarle palo matar a la gente arrestarlos ¿por qué? porque seguían a Cristo y Saulo era sincero Saulo iba Saulo estaba seguro de que esa gente era un una vergüenza social una lacra una basura dice que Cristo resucitó y ya él había visto cuando mataron al pobre de Esteban y él iba para allá que respirando amenaza dice la Biblia y llegando llegando a Damasco llegando a Damasco hay una explosión cósmica ¡Bum! cae en el suelo y los manes que iban con él no se cayeron ven que el man va a decir que sí que no sé que le voy a entrar pata y va y boom y bien ¡Bam! y se cae y los manes que ¡ay! sopa loco y entonces empiezan a escuchar una voz Saulo Saulo ¿por qué me persigue? ¡ay! se oye surround ellos escuchaban pero no veían nada y el man que está en el suelo impactado por ese poder sobrenatural que lo golpeó porque fue un golpe lo que recibió eso fue un trancazo mayúsculo ¡Bum! coge lo tuyo ¡Bah! ¿a gente cree que el Señor no puede hacer eso? ¡Bam! ¡Bum! ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? ¿por qué le dijo Señor? ¿por qué le dijo Señor? Él no era evangélico Él era un fariseo ese no era un lenguaje propio de ellos pero lo que le pasó y lo que lo golpeó y la voz que oyó Él se dio cuenta de que estaba frente a alguien enorme y dijo ¿qué quieres de mí Señor? tú has estado persiguiendo a mi gente y ya conocemos toda la historia Pablo se lo llevan allá lo meten en un cuarto está un tiempo allí hasta que un discípulo le dijo el Señor ve allá y ora por él y el man discutió un rato y dijo yo no podía orar por este bárbaro seguro recobra la vista y ahí mismo me mata pero este hombre que este hombre que después conocemos como el apóstol Pablo en una de sus cartas dirigida a la iglesia de Filipos en el capítulo 3 verso del 3 al 8 dice así nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados viene de una discusión del asunto de que si me tengo que cortar el prepucio o no porque si yo no me corto el prepucio yo no soy digno de Dios y yo no estoy mostrando ta 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 él dice nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados los que adoramos a Dios por medio de su espíritu y nos alegramos en lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en lo que logramos por nosotros mismos esto no es fácil no es fácil poder hacer eso no es fácil que tú digas que tú no pones tu confianza en lo que puedes lograr por ti mismo eso no significa que tú no haces nada por la vida me encantó en la cumbre de liderazgo escuchar al CEO de Intel cuando dijo yo hago todo lo que puedo hacer y lo demás se lo dejo a Dios pero no es que yo le dejo todo a Dios ¿sabes qué? si tú te pones en ese plan Dios te va a decir anda Dios desde que nos puso en el Edén nos dio órdenes y nos dijo que teníamos que hacer algunas cosas eso no ha cambiado debajo del sol hay cosas que tú y yo tenemos que hacer lo que quiere decir esto es que yo las hago confiando en que al final el Señor me mostrará la mejor ruta para eso que estoy haciendo y me mantengo abierto a lo que Él me quiere decir no cerrado no decir no no mira Dios ocúpate del cielo eso es lo que muchos cristianos hacen ¿sabes qué? ¿sabes qué? desde la era victoriana comenzó una malicia diabólica de sembrar dentro de los creyentes la loca idea de que Dios era para el domingo el resto de la semana era para mí iban a la iglesia a buscar a Dios y eso todavía lo oigo en algunos evangélicos de hoy ay voy a buscar al Señor al templo ¿cómo que vienes a buscar al Señor y yo ¿dónde estuvo toda la semana diablos? pobrecito ¿a dónde lo dejaste? ah no es que cuando yo me fui le dije te quedas en esta banca yo vengo el domingo no te muevas de aquí aunque yo tendría razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo no lo hago aunque yo tendría razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo no lo hago así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en lo que ha logrado por sí mismo yo tendría más razones que cualquier otro palabras del apóstol Pablo palabra de Dios me hicieron la circuncisión cuando tenía ocho días de nacido era un bebé y lo cortaron me hicieron la circuncisión cuando tenía ocho días de nacido es decir yo cumplo con la ley soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín soy hebreo y mis padres fueron hebreos no es que yo soy chiricano y mi papá eran de pedacil no 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 mi papá eran hebreos hombre y yo hebreo hombre hueso colorado y la ley era muy importante para mí pues yo era pariseo estaba tan dedicado a la religión judía que perseguía a los creyentes y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley en esa época pensaba que todo eso era muy valioso pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor no no se trata de que sea un miserable que anda por ahí sin autoestima ni nada de eso si alguien puede tener autoestima es un hijo de Dios lo que no tenemos lo que no tenemos es un ego deforme un ego loco pero autoestima tenemos este man tiene autoestima yo era fariseo pero ahora él nos dijo yo era fariseo ahora no sé qué soy no, 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 no ese es como el que decía yo antes era inseguro ahora no sé de esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida fíjese esto es más creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo mi Señor desde el día que cayó al suelo en el impacto cósmico ese es su Señor por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado tú puedes decir eso conmigo por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado si yo manejara una Lexus no la manejaría con el sentido anormal de propietario de la gran camioneta la manejaría consciente de que administro ese bien para el reino de los cielos si eso es lo que puedo tener no lo que persigo como un caníbal si eso es lo que puedo tener porque el Señor me lo permitió no porque me desgasté y me enemisté con todos y me corrompí y por eso la tengo yo no quiero tener nada que signifique sacrificar lo que realmente importa ahora sé que eso solo es basura dice Pablo de esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida y usted puede tener a Cristo en su vida y tener una casa hermosa y tener autos de buena calidad y ropa de buena calidad usted puede tener a Cristo y no tener nada de eso pero si tenemos a Cristo con o sin esas cosas estamos completos en Él aplausos 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 a quien compararé al que hace al que escucha y hace ustedes me llaman Señor y dueño hacen lo que yo les digo son como yo se parecen a mí no a Mario a Cristo porque es a Cristo a quien tenemos que parecernos cada día más pero somos groseros con los demás o somos misericordiosos somos ásperos con nosotros o somos de los que lloran por causa de la condición en la que se encuentra este mundo en lugar de hablar mal lloramos y decimos Dios ten misericordia venga a tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra escuche bien hágase tu voluntad aquí aquí en la tierra aquí no separe eso de usted no diga Señor es tu voluntad aquí en la tierra Él la quiere hacer aquí primero y si Él logra hacerlo aquí Él logrará hacerlo allá Padre te damos gracias hoy por tu gran amor con que nos has amado sabemos que no se trata de un voto de miseria tú nos das lo que podemos manejar ayúdanos a ser conscientes Señor cada día de que lo que importa es cuánto de ti hay en mí no cuánto hay en el banco sino cuánto de ti hay en mí ayúdame a entender que la habitación de guerra se encuentra en el centro de mi ser a donde me encuentro contigo porque tú me habitas tú estás en mí y yo soy tu templo venimos aquí a encontrarnos unos con otros y a tener comunión los unos con nosotros y a disfrutar del pan que es tu palabra pero ayúdanos a entender que acercarse y oír no es suficiente que hay que acercarse oír y obedecer en el nombre de Cristo amén que Dios los bendiga amén 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 Gracias por ver el video.